saludos amigos y amigas bienvenidos a yo soy diáspora para el que no me conozca yo soy vanessa y hoy les traigo una receta muy típica de puerto rico una de mis frituras favoritas mis frituras favoritas y son unos bacalaitos fritos puertorriqueños que cosa más típica puertorriqueña saben deliciosas y son muy fáciles de preparar te invito a que lo hagas junto a mí mientras tanto te invito a darle like a este vídeo compartirlo con tus amistades y si me estás viendo en youtube no olvides darle a la campanita de suscribirme para que youtube le enseñe este vídeo a las personas que estén buscando recetas puertorriqueñas y recetas de bacalaitos nos estarías haciendo un inmenso favor porque así llegamos a muchas más personas así que no olvides darle a la campanita de suscribirme también te recuerdo que en yo soy diáspora puntocom yo soy diáspora puntocom encontrarás estas y otras recetas escritas en detalle paso por paso para que te dejen llevar por la receta escrita y por este vídeo y sea mucho más sencillo al momento de hacer tus recetas también hoy estamos celebrando a nuestros atletas puertorriqueños como puedes ver tengo la camiseta y la gorra de nuestro comité olímpico puertorriqueño que consigues en su tiendita en plaza las américas gracias a mi cuñada que me envió estas cositas para celebrar a nuestros atletas para celebrar esa medalla de oro de nuestra jasmine en el atletismo así que así apoyamos y ayudamos al comité olímpico y a nuestros atletas así que sin más mi gente acompáñame a hacer los bacalaos fritos puertorriqueños que son riquísimos acompáñame que son riquísimos acompáñame a hacer los co ப con nosotros enеть y es ahí que con nosotros no primero voy a poner a enjuagar mi bacalao por unos 15 minutos en suficiente agua y luego lo voy a poner a reposar en agua por una hora cambiando el agua cada 30 minutos luego de eso voy a poner 4 tazas de agua a hervir a fuego alto y cuando esté hirviendo voy a añadir el bacalao y voy a bajar el fuego del agua lo voy a poner a fuego mediano porque si lo dejas a fuego alto se te va a desbordar toda esa agua y no queremos tener ningún reguero luego de que pasan los 15 minutos apago y reservo una taza del agua donde hirvió ese bacalao y dejo el bacalao para que se enfríe totalmente continuo entonces trabajando con el resto de la mezcla pongo la harina en un envase profundo donde me quepa el resto de los ingredientes y voy a ir añadiendo la pimienta, el cilantro, el sazón y la paprika luego de esto voy entonces a añadir el agua que había reservado cuando herví el bacalao que ya debe estar totalmente fría esa agua también voy a añadir el resto del agua regular y voy a mezclar todo seguimos mezclando todo muy bien y luego de esto vamos a añadir nuestra cebolla el pimiento morrón y el ajo machacado o triturado vamos a añadir estas tres cosas y volvemos a mezclar todo verdad para que todos estos ingredientes se vayan integrando luego de esto vamos a desmenuzar nuestro bacalao que ya debe estar frío y lo voy a añadir a mi mezcla solo voy a dejar un poquito de ese bacalao para el final de nuestra preparación pero el resto lo voy a poner en la mezcla y finalmente voy a probar la sal si necesito ponerle un poco de más sal se lo añade yo le tuve que poner dos cucharaditas pero eso va a depender de cuán salado esté el bacalao al momento de hervirlo y de prepararlo yo voy a estar utilizando manteca porque así es que lo consigues en los kiosquitos en Puerto Rico pero puedes utilizar aceite utilizando una cuchara profunda ponemos nuestra mezcla y añadimos más bacalao al momento de poner nuestra mezcla en el aceite lo vas como que a expandir para que ese bacalao te quede finito y no te quede gordo si te queda gordo vas a necesitar más tiempo de cocción de esta forma vas a necesitar solamente unos dos minutos por cada lado o hasta que veas que se doran o se van poniendo crispy entonces con mucho cuidado retiramos de la manteca llevamos un papel absorbente y terminamos de cocinar el resto de nuestra mezcla hasta formar todos nuestros bacalaitos y así amigos quedan mis bacalaitos fritos mira que doraditos, que crispy, que ricos se ven esos bacalaitos me encantan, esta es mi fritura favorita así que amigos si te gustó este video por favor dale like compártelo con tus amistades si tienes alguna duda escríbeme abajo en los comentarios para poder ayudarte si me estás viendo en youtube por favor dale a la campanita de suscribirme para que youtube le enseñe este y otros videos a la gente que esté buscando recetas puertorriqueñas recetas típicas de puerto rico también te invito a visitar yo soy diaspora.com yo soy diaspora.com ahí encontrarás esta y otras recetas escritas en detalle paso por paso para que te dejes llevar por la receta escrita y este video y así sea mucho más sencillo al momento de hacer tus platos así que amigos sin más gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!